Todos necesitamos sacerdotes, menos la gente orgullosa, pedante, autosuficiente, que cree que todo lo sabe, que todo lo puede. Se ha visto, a través del transcurso de la historia de la humanidad, gestos hermosos. Santa Teresa de Ávila, la gran santa, la de la mente de cristal, la de los grandes decires santos, gloriosos, que llegaban hasta Dios, en una procesión del Corpus Christi, se le arrodilla al obispo de Sevilla, la santa, la sabia. Él no era más santo que ella, él no era más sabio que ella, pero era el sacerdote. Y era tanto, o tanta, la santidad de Santa Teresa, que cuando ella se termina de poner de pie, después de recibir la bendición del obispo, el obispo se le arrodilla a ella. Así tenemos que personas como el Dalai Lama, la máxima autoridad del Tíbet, se arrodilla y se inclina ante sus maestros, ante sus sacerdotes. Así vemos como el Papa Bergoglio no cesa en cada actividad en que se encuentra a su antecesor, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, de hacerle la venia y de respetarlo. ¿Qué les quiero decir? Que es una muestra de humildad, de sencillez, de reverencia ante Dios, inclinarnos ante todos los sacerdotes. Sean de cualquier religión, el sacerdote, la palabra sacerdote quiere decir el que da la dote, la dote sagrada. Podrán ser seres indeseables, podrán ser seres pecaminosos, pero en el momento en que dan la dote, son santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!